Hola, buenos días, caballero. ¿La historia de la marmolería? Sí. Hola, muy buenas. Mire, es que yo he llamado porque he visto un anuncio en el periódico. Necesito oficiales. Eso es. ¿Usted lo es oficial? Sí, 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 vamos, lo que haga falta. ¿Con quién ha trabajado? Pues en lo que es marmolería. Sí. Pues, eh... A ver. Sí, ¿me escucha? Mal, se ha cortado. Ah, vamos a ver, no, le decía que yo he trabajado con grandes empresas, como, por ejemplo, de las ANSES y... Vamos a ver, ¿me puede llamar en una hora y que yo vea el número donde me llama, no de desconocido? Yo le estoy llamando desde mi móvil. Sí. Y no sé... ¿Oiga? Sí, sí, le oigo luego. Ah, es que le oigo raro. Creo que se han cruzado las líneas. No, porque yo eructo no he estado... ¿Oiga? Sí. Pues yo no soy, ¿eh? Bueno, pues yo tampoco. Y aquí soy un eructo de algún cerdo. Pues tiene que ser algún cerdo, porque yo desde luego... No, no, yo tampoco, ¿eh? ¿Oiga? Sí, le oigo, le oigo. Ah, ya, ya... Llámeme usted... Menos mal que se ha ido, menos mal que se ha ido el pesado ese que estaba echando... Oiga, oiga, por favor, por favor. Si usted no quiere atenderme, pues no me falte el respeto. Oiga, que yo no le estoy haciendo eso, señor. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué es? Por favor, me llama usted el número. Yo no le estoy haciendo eso. Oiga, pero un poco, un poco... Oiga, yo le estoy hablando y se oye ese cerdo eructar por detrás. Y yo le estoy hablando, o sea, que no creo que pueda hablar y eructar. Pues menos mal, porque, jolín, me estaba llevando una mala impresión. Pues debe ser un cruce de líneas o algo, discúlpeme usted. Pues exactamente igual me la estaba llamando yo. Llámeme usted en una hora, por favor. Pues es que es un cerdo el que está... ¿Qué cerdo? Desde luego. Llámeme usted en una hora. Perfecto, es que como tengo que configurar el teléfono... Vale, vale, usted me llama. Oiga, por favor, no le consiento que me eructe de esa manera. Pero que yo no soy, señor, oiga. Oiga, por favor, cálmese, cálmese. Si usted tiene aerofagia, por favor. Señor, yo no le estoy eructando a usted para nada, ya se lo he dicho. ¿Y eso qué es? Yo no le estoy eructando a usted para nada. Me llame a usted luego, por favor. Yo le llamo a luego, pero por favor no me eructe. Me cago en... Que no me estoy eructando, hombre, no me estoy eructando. Vale, 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 vale. Vale.